Hoy la presencia de un grande, muy grande, Álvaro Carrillo. Con uno de sus más bellos clásicos, sabor a mí, recreado por Mario, su hijo. En Animal Nocturno, Mario Carrillo. Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Nuestras almas se acercan, tanto así, que yo guardo tu sabor. Pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di, que por fuerza llevas ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño. No soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Estoy lo bueno, yo tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años, muchos más. Yo no sé si tengamos la eternidad. Pero allá, tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. No sé si tengamos la eternidad. 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 ni estales ni mamas yo ni chesquine I would never pretend to own you I am nothing and I have no vanity Of my life I give the best I am so poor, there's nothing else for me to give A thousand years will soon go by And many more, I don't know if in eternity There is love, but out there as well as here On your lips there always be Sabor, amir Sabor, amir Sabor, amir Esta alegría no mates por favor Si yo te quiero dar amor por siempre amor Si ya he perdido el derecho de olvidar Al menos dame luz verde para amar Si por mi sangre camina tu ilusión Buscando el palpitar sin fin del corazón Y si en mis venas ahí siga nada más ¿Por qué tú no me das también luz verde? La estrella no es como el Kokuji Jamás se puede comparar Por eso es mayor mi orgullo De haber podido tu amor ganar Y si por suerte se vive el más allá Y me dejan llevar un cariño de acá Si estamos juntos a la hora de morir Y me quieres seguir Tendrás luz verde La estrella no es como el Kokuji Jamás se puede comparar Por eso es mayor mi orgullo De haber podido tu amor ganar Y si por suerte se vive el más allá Y me dejan llevar un cariño de acá Y si estamos juntos a la hora de morir Y me quieres seguir Tendrás luz verde La estrella no es como el Kokuji ¡Suscríbete al canal! Gracias.